Mis queridos decotubers, ya estoy aquí otra vez, encantada de estar con vosotros después de tantos días sin poder subir un vídeo. Si quieres saber qué me ha pasado estos días y por qué no he podido publicar, pues espérate al final del vídeo porque te lo explicaré brevemente, ahora no me quiero enrollar más. Hoy vamos a hablar de estilismo en decoración y te voy a revelar los que son para mí los 11 accesorios imprescindibles para darle estilo a tu hogar. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres decorar una mesa de café, una consola, una cómoda, una librería o incluso decorar un sofá o una cama, toma nota porque esta lista de 11 objetos no puede faltar en tu casa. Como siempre, te dejo los enlaces a las fuentes que he obtenido en la caja de descripción del vídeo y los enlaces a todas las imágenes que he utilizado para que puedas ver de dónde vienen y puedas profundizar en mi cuenta de Pinterest Academia Decoración. Sígueme porque tengo ahí una auténtica biblioteca de imágenes de decoración súper organizada que seguramente te ayudará cuando quieras inspirarte en tus procesos de decoración. Si no lo has hecho, aprovecha ahora para suscribirte a mi canal y recuerda activar todas las alertas para no perderte ninguno de mis vídeos. Y sobre todo, si este vídeo te gusta, dame tu like y compártelo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores como a ti y como a mí. Así que sin más dilación, empezamos con el vídeo. Número 1. Jarrones bonitos. Utilizar flores frescas para decorar cualquier estancia es uno de mis recursos preferidos de estilismo. Porque es un recurso que te permite jugar mucho con el volumen y la altura de una composición. En mi curso Decora tu Casa con Historia ya os explico para qué sirve crear volumen y para qué sirve crear altura en una composición de decoración. Jarrones podemos tener de dos tipos. Jarrones sencillos o jarrones de cristal sin ninguna ornamentación. O bien jarrones con textura y color. Este de aquí, este que tengo en mi mano, sería un ejemplo de jarrón sencillo. Donde, pues bueno, vemos que no tiene ornamentación ninguna. En este caso tengo colocados unos espárragos trigueros artificiales como elemento decorativo. Y aquí os enseño un jarrón que aunque es de cristal, como veis y podéis apreciar, sí que tiene una ornamentación. Es un jarrón muy especial que estaba en casa de mi abuelo. Y además es un jarrón que tiene mucha altura, por eso es de estos jarrones que te permiten crear composiciones verticales súper interesantes. Entre los jarrones con textura y color podemos incluir jarrones de cerámica decorados, jarrones dorados, metálicos, así como jarrones de mármol u otras piedras. Para dar estilo a tu casa apuesta por incluir una variedad de jarrones de diferentes tamaños, diferentes alturas, que vayan desde las alturas más bajas, que pueden ser unos 20 centímetros, hasta las alturas mayores, que pueden estar en torno a los 60 centímetros. Un jarrón de 60 centímetros o más te va a permitir hacer una presentación de un gran ramo de flores, que como ya he comentado en más de una ocasión, te ayuda a dar importancia y poderío a tu decoración, que sea más impactante. Número 2. Las velas. Las velas son ideales para marcar el estado de ánimo de una habitación, crear un ambiente. Además, te permiten acentuar determinados objetos y determinados rincones en una composición. Las velas son un elemento que aportan gran flexibilidad a tu decoración, por el simple hecho de que te permiten graduar la intensidad de luz, dependiendo de la cantidad de velas que pongas o el tamaño de estas. Y también dependiendo del tipo de candelabro que utilices. Lo que yo te recomiendo es tener muchas velas de distintos tamaños y distintos colores, que pueden ir desde una gran vela central para decorar una mesa, hasta un conjunto de candelabros pequeñitos para decorar distintos rincones de la casa o en una consola o sobre una chimenea. En cuanto a los candelabros, también te recomiendo que apuestes por tener en casa una variedad de candelabros. Aquí te enseño una pareja de candelabros de cristal decorativos que me encantan, que como ves se han utilizado muchísimo porque las velas ya están bastante desgastadas, ¿vale? Pero bueno, candelabros hay de muchísimas formas, de muchísimos materiales y por supuesto, cuanto más variado, más fácil te va a resultar ir haciendo cambios en el estilismo de tu casa. Trata de introducir una variedad de materiales y de texturas en tus candelabros. Puedes incluir candelabros de latón, de madera, de cristal, en fin, se trata de tener la mayor variedad posible. Te van a permitir decorar una mesa de comedor, una cómoda, una consola, una mesita de noche, una chimenea, en fin, los puedes poner en un montón de sitios y por eso son imprescindibles. Número 3. La cerámica. La cerámica es un elemento esencial porque te permite introducir color, distintos materiales y también distintos estampados. Por ejemplo, tener un bol como este, pues expuesto sobre una consola o sobre una mesa de café. Es un objeto que además puede ser práctico para colocar determinadas cosas en el centro, pero en sí mismo resulta precioso y decorativo. Con estas rayas azules, pues sería ideal para una decoración en un ambiente marinero. En la cocina puedes incluir uno o varios boles en gran formato con fruta fresca, así como platos decorativos y cuencos. También puedes exponer platos decorativos en una pared o utilizar cuencos en una mesa de café. Número 4. Los libros decorativos. Los libros decorativos son un elemento fantástico porque te permiten crear diferentes alturas en una composición e introducir los formatos cuadrados y rectangulares. A la hora de decorar, debes tener en cuenta el color de las tapas porque tiene que haber una armonía de color con el resto de objetos que tú has escogido para esa mesa, esa consola, esa estantería, esa cómoda. Los mejores colores para libros decorativos serían el gris, el azul marino, el color blanco y el color negro. Libros hay de muchos tipos. Puedes tener libros modernos de arte o de decoración, pero también puedes, si tienes, incluir estas maravillas de libros antiguos. En este caso, libros que tiene mi madre, están en casa de mi madre, tiene decenas de ellos que son una auténtica preciosidad y que dan ese toque antiguo a tu decoración que a mí personalmente tanto me gusta. Al elegir los colores de los libros, se trata de coordinarlos con los otros elementos decorativos de la habitación, como puedan ser los cojines. Por ejemplo, si tienes un cojín en color gris sobre la butaca y hay una mesa de centro delante, coloca en la mesa un libro de tapas grises. Si tus cojines son de color azul, pues coloca un libro de tapa azul. Es una manera de mantener esa concordancia de color. También he comentado más de una vez que es interesante que cuando decoráis un espacio, aprovecho para recordar cosillas que hemos ido diciendo en vídeos anteriores, porque así lo reforzamos. Pero bueno, he comentado más de una vez que cuando tú has elegido tu paleta de color, es importante que cada color que hayas escogido lo repitas 4 o 5 veces en toda la habitación para reforzarlo. Número 5. Flores y plantas. Las plantas son un elemento crucial que llenan de vida y de naturaleza cualquier composición decorativa y que no pueden faltar. Y realmente no hay un recurso mejor para llevar el color a tu decoración de interiores. Te permiten dirigir la mirada de las personas hacia donde tú deseas. Si tu decoración es neutra o es muy minimalista, las plantas pueden ser ese toque de color que necesitas para darle un poco de alegría. Y también son un recurso que te van a ayudar a crear drama en un espacio. Y por todas estas razones, son una forma muy potente de aportar estilo a tu espacio. Número 6. Las bandejas. Las bandejas son un elemento fundamental para el orden dentro de un estilismo. Y te ayudan también a darle forma. También introducen sus formas cuadradas y rectangulares. Coloca tus elementos decorativos en una mesa de café sobre una bandeja y habrás logrado en un instante una sensación de control. Bandejas hay de muchos tipos y de muchos materiales. Así que también son un elemento que te permite introducir texturas. Por ejemplo, puedes introducir materiales fríos con una bandeja de plata o una bandeja que tenga cristal o mármol. Y si quieres utilizar las bandejas como recurso para introducir materiales cálidos o crear un ambiente más cálido, pues en este caso jugarías con bandejas de fibras naturales y maderas. En definitiva, las bandejas son un elemento muy importante en la decoración, ya que contribuyen a crear sensaciones concretas. Los cojines. Los cojines para mí son el accesorio con una mayor capacidad de transformación en decoración. Son un elemento que aporta suavidad al espacio y a los muebles. También aportan color y textura, pero a la vez te sirven para introducir una variedad de estampados y de formas. A la hora de dar estilo, debes tener en cuenta que es importante que combines formas, que no tengas todo cuadrado o todo rectangular, sino que crees movimiento. ¿Cómo creas ese movimiento? Pues por ejemplo, combinando cojines de tal manera que no todos sean cuadrados, sino que haya cuadrados rectangulares, alguno redondo, alguno ovalado. Y lo mismo sucede con otros accesorios de estilismo. Los cojines además son el elemento esencial para crear sensaciones con el tacto, la decoración táctil. Y son claves, como ya vimos en el vídeo pasado de John Derian, para crear ambientes acogedores. Juega con distintas formas y medidas para crear movimiento en tu espacio y que el ojo vaya de un objeto a otro. En cuanto a las medidas, a mí personalmente las que más me gustan y creo que son las imprescindibles que hay que tener, podrían estar en los 45x45cm, 50x50cm y 60x60cm. Y en cuanto a las rectangulares, 30x50cm y 40x60cm. Las mantas decorativas son esenciales para decorar sofás, camas y butacas. Te permiten aportar textura y color a un espacio. Son ideales, por ejemplo, para aportar estilo de la cama poniéndola a los pies de la cama, en un sofá o en un sillón que hayas utilizado para crear un rincón de lectura. Las mantas con su color te permiten también llevar acentos en determinados rincones, llamar la atención sobre determinados rincones de tu estancia. Y en definitiva, crean espacios acogedores y por eso no pueden faltar en tu decoración. 9. Arte y esculturas. El arte y las esculturas son elementos que te ayudan a aportar tu personalidad, porque hablan de tus pasiones. Además, un determinado cuadro o una determinada escultura puede servir de nexo de unión entre diferentes elementos de decoración de una estancia. Por su parte, las esculturas además son una manera de introducir en la decoración un sentido gráfico, expresiones faciales y también elementos geométricos, ¿por qué no? Las formas orgánicas de las esculturas ayudan a equilibrar las composiciones. También te ayudan a crear puntos de interés y con sus líneas y curvas harán viajar tu mirada de un lugar a otro de la estancia, aportando de ese modo movimiento a la composición. 10. Objetos traídos de tus viajes. Los objetos traídos de tus viajes te ayudan a transmitir tu personalidad y a contar tus historias, por ejemplo, hablar de un objeto que compraste en China o en la India o una vasija que trajiste de Marrakech. Son una forma de tener conversación con tus visitas y contar la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Y también son un elemento que te ayuda a introducir una variedad de estilo y de culturas en tus composiciones. Y número 11. Las alfombras. Puedes colocarlas debajo de una mesa de centro, de una consola, de una cómoda, de un sofá o de una cama. Las alfombras ayudan a definir áreas dentro de una estancia, aportan textura y color y crean un ambiente siempre más acogedor. Pero las alfombras también son muy interesantes como elemento que aporta cohesión. Al igual que cojines o mantas o una obra de arte, las alfombras pueden servir como nexo de unión, anclando el resto de muebles y accesorios de una habitación a través de sus colores. Como elemento que aportan textura, mi recomendación es que siempre vayas a alfombras de tejidos naturales. Ya sea el algodón, la lana o las fibras naturales como el yute, que últimamente están muy en tendencia y que crean un ambiente más conectado con la naturaleza. Y son el toque ideal para decorar estancias en tonos neutros. Y eso es todo, espero que estos 11 elementos imprescindibles para darle estilo a tu casa te hayan parecido interesantes, que hayas sabido reconocer muchos de ellos en tu casa y a partir de ahora puedas jugar muchísimo más a cambiar el estilo de las estancias a través de este tipo de accesorios. Y bueno, esto es todo en el vídeo de hoy. Simplemente aprovecho para recordaros que tenéis disponible el curso Decora tu casa con historia. Aquí os dejo la dirección y en la caja de descripción del vídeo, os animo a hacerlo. En este curso te cuento mi método de decoración. Un método que vas a poder aprender en tan solo unos días, dependiendo del tiempo que le estés dedicando, a través de tres bloques muy claros de contenido y de diferentes ejercicios prácticos que te ayudarán a fijar cada concepto. ¿Por qué te interesa hacer Decora tu casa con historia? Primero, aprenderás a crear un hogar que se parezca a ti, que se anticipe a tus necesidades. Tendrás una metodología completa para hacer un proceso de decoración de principio a fin. Desde la fase de autoconocimiento, que te va a permitir marcarte unos objetivos de decoración, hasta la fase de ver tu estilo o estilos decorativos, elegir una paleta de color, implementarlo, saber jugar con las formas, el movimiento, las texturas, la iluminación, saber crear composiciones de muebles, saberlos distribuir... En fin, infinidad de cosas que a lo mejor en un curso profesional te llevarían meses a aprender. Yo he tratado de sintetizarlo y paquetizarlo de una forma que te sea muy sencillo para que en poquito tiempo puedas estar siendo tu propio decorador o decoradora. El curso incluye ejercicios y test que te van a ayudar a fijar los contenidos. Y a la finalización del mismo recibirás un diploma que acredite los conocimientos adquiridos. Pero bueno, el diploma es lo de menos. Lo que yo quiero que tú sientas, después de haber terminado el curso, es la satisfacción de crear una decoración que responda a tus necesidades. Entra ahora y aprovecha la oferta, que no sé cuántos días va a estar, yo lo estoy avisando, y suscríbete, nos vemos dentro del curso. Y ahora entramos en lo que os decía, os explico un poco qué me ha pasado estos meses y por qué no he estado publicando ni he estado conectada. He estado 20 días ingresada en el hospital por unos problemas de la zona digestiva, digamos, una úlcera, que la verdad es que se complicó mucho y tuve que ingresar dos veces. Ha sido una experiencia que también me ha hecho reflexionar y tomarme las cosas con más calma, porque no se puede trabajar tanto y pretender estar al 100% en todo. Pero no me ha quitado para nada la ilusión de seguir publicando y de seguir con el canal. Eso tenerlo por seguro, ¿vale? De hecho, pues hoy estoy grabando este vídeo, pero voy a grabar otro más para asegurarme de poder publicar con un poquito más de frecuencia. Ahora ya estoy bien, estoy recuperada. Hace poquito que he ido y la doctora que me operó en el hospital Mategorfila de Menorca, a la que le estoy agradecidísima, porque os puedo decir que prácticamente me ha salvado la vida, pues bueno, me dijo que estoy estupendamente, que ya estoy haciendo un poco de terapia respiratoria, porque la cosa también se me complicó con un derrame en la pleura, aquí en el pulmón. Y bueno, gracias a la ayuda de mi familia y, bueno, y obviamente de mi marido, pues bueno, los niños han estado bien durante mi ausencia. Y bueno, yo he podido, pues eso, cuidarme un poquito y recuperarme un poquito, ¿no? Mi agradecimiento a todos los mensajes de cariño que he recibido, porque algo publiqué de que estaba en el hospital, bueno, miles de mensajes, no tengo palabras, bueno, se me saltan las lágrimas, vamos, no puedo decir más. Y también quiero dar las gracias a todas las personas que han ido a Google y me han dejado una reseña de 5 estrellas, porque mamma mía, que pronto serán ya 500 reseñas de 5 estrellas, y la verdad es que que os hayáis tomado la molestia de ir y dejar la reseña, para mí es la recompensa de mi trabajo y ver que hay tantísima gente que lo ha hecho, de verdad, es que se me ponen los pelos de punta, mira, mira, mira cómo se me ponen los pelos, ¿vale? O sea que os lo agradezco mucho, he intentado contestar las máximas que he podido, pero es que no doy abasto, ya lo entendéis, ¿verdad? Bueno, me veis más delgada, porque claro, a todas estas, oye, me he hecho una operación bikini, de tres pares de narices, porque, pues yo creo que he debido de perder unos 7, 8 kilitos cuando estaba en el hospital, así que bueno, yo siempre intento mirar el lado positivo de todo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo he pasado fatal, pero mira, aquí está este palmito. Si el vídeo os ha gustado, dejadme en comentarios qué accesorios tenéis, qué accesorios no tenéis, contarme cositas, ¿vale? de vuestros accesorios. Bueno, decotubers, queridísimos, amadísimos, os quiero, nos vemos en el próximo vídeo, bye bye. 11 mejores accesorios para aportar al estilo a tu hogar. Me encanta utilizar flores frescas para decorar, porque es un recurso que te permite, que te permite jugar mucho con el volumen y la altura de una composición, que vayan desde una gran vela central, que vayan, que pueden ir desde una gran vela central, desde una gran vela central, en fin, trata de tenerlo como, de tener la mayor variedad posible. Te ayudan a que, también, las alfombras ayudan a definir áreas dentro de una... En este curso, en este curso he tratado... Lo he grabado, lo he grabado... ¡Olé! Toma que toma, que toma, toma que toma.